A las alturas de la contienda no puede pestañear ni un segundo. Por ello, Pedro Pablo Kuczynski prefiere hacer una aclaración ante la opinión que dio en la víspera, en la que consideraba que Keiko Fujimori no debería salir del proceso electoral. Yo lo que he dicho es que si se excluye a gente faltando muy poco tiempo para las elecciones, eso va a poner el tema en la elección en debate. Yo no defiendo a Keiko, a Julio, a nadie. En tal sentido ratificó, no obstante, la necesidad de cumplir la ley por parte de los candidatos. Lo que pasa es que hay que cumplir la ley. Lo que ha pasado aquí es que llegamos a uno o dos meses de la elección y recién ahí se está tratando de cumplir la ley. Por ello, sostuvo una reunión junto a su candidata a la vicepresidencia, Mercedes Araos, con los observadores de la Unión Europea, a quienes, según dijo, les dio tranquilidad. Están pues un poquito preocupados por el hecho de que cosas ocurren hasta el final del proceso electoral, y eso hace cuestionar un poco cómo va el proceso. Una preocupación que también pasa con el registro de hechos poco pacíficos entre simpatizantes de ciertos partidos. Yo creo que la violencia es algo que hay que evitar de todas maneras. Pero, ¿qué dijo sobre las últimas encuestas de Vox Populi que lo ubican en tercer lugar, por debajo de Alfredo Barnechea? No, 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 no.